¡Suscríbete al canal! Frame retazo a nivel Supreme Ok, y en Judgment yo sé que voy a hacer Más corajes de los De los que tenía pensado hacer Es que esta mierda se traba, se pega ¡Despegate, por favor! ¡Pray for Crocerito, gente! ¡Hashtag! Güey ¡Qué puerca, cabrón! ¡Dos cachazos! ¡Chingase tu madre, gente! Ahora sí, Crocerito va a enjuiciar a todos ¡A huevo, cabrón! ¿Por qué nadie tiene lag? Todos están jugando en 360 Pinches imbéciles, güey Yo soy el único cabrón que está jugando en Xbox One ¡Wey! Vi que le metieron... ¡A dónde te cagaron, güey! ¡Sesenta y seis puntos! ¡Es una mierda! ¡Y entró! Ok, gente Es dudo ganar en este juego también Güey, todos están en contra de mí ¿Creen que soy Crocer? ¡Yo no soy Crocer! ¡Soy Crocerito! ¡Ya valí, bebé! O sea, estos vatos Se la maman a Gears of War Judgment Solo viven para jugar este pito de juego ¡Qué chungados! ¡Voy! ¡Llevo uno! ¡Ayuda! Vamos, vamos No puedo quedarme así ¡Ay, me desverdad! Lo mataron antes de que mi granada explotara, güey ¡Miren, mi granada ni yo! ¡Le faltó huevos, Crocerito! ¡Le faltó huevos! ¡Es mi momento de brillar! No voy... No voy tan alejado, ¿ah? Me están siguiendo Güey, les meto a mis escopetas Que ellos... Ellos me matan No sé por qué chingados Mis escopetas de chocolate O qué chingados Este juego siempre me estresó ¡Ah, huevo! ¿Y de la granada? Bien, gracias Ay, no, es verdad Creo que no puedo apuntar, gente Y disparar en este pinche juego Porque está muy bugueado Está demasiado bugueado Además... De que con el pedo ese del Xbox One Que tiene su retraso mental Y no sé qué No me deja No te pases de verga Sí veo cómo todo pasa en cámara lenta Güey, no, no Este pedo no está chido Devuelven mi dinero Yo no quiero ese juego Yo soy el que Wargir Software 3 Ayer sí nos la pasamos bomba, gente Ayer sí me divertí Oh, mira A los bots sí me los desplomo Típico bot ¿Dónde están, perras? In your face, motherfucker Mira cómo me soltó el cachazo Cuento igual Oh, no es verdad ¿Cómo chingados hizo eso? The fuck, wey Bien Bien, bien Ya vamos más concentrados Es que si me callo Si me callo igual y mato No me puedo callar Es imposible Uy Me aloqué, me aloqué Gente, me aloqué Vamos, estamos on fire On fire, on fire, on fire Fight Vamos, quien sí quiere dejar caer Yo estoy súper OP, ¿eh? A huevo, te maté Pero te llevé Voy en primer lugar, gente Ahora sí me estoy emocionado Ya me estoy divirtiendo No sé qué pasó ahí Como que me convirtí en Super Falle Estaba allí Carrocerito, Dios Y este pendejo Cómo me vio ¿Alguien me puede decir Cómo me mató? O sea, sus balas Atraviesan Son wanted, wey Y no se movió O sea, tres escopetazos, gente Tres escopetazos Su granada En su puta cara Y nada Ah, ya empezaron Ay, cachazo Dios mío El catchman Típico catchman Vamos a ver si puedo agarrar un digger ¿Y alguien me superó? No mames Ese cabrón Dijo Ya no lo armo Con escopeta Saco la lanser Y con eso me rafague a todos Sal, papá Bien Frío no me voy a ir Voy a matar a más de 20 El wey que ya va a ganar Se la mamó, ¿eh? O se empezó a matar Nos violaron Pigeado, gente Pigeado Pero ni pedo La semana Gears Ya está por terminar Espero apoyen este video Con su like Aún así Yo sé que Yo sé que no lo estoy haciendo muy bien Hubieran preferido que yo haga mejores cosas Pero es que Entiéndanme Que este pedo De estar editando los videos Yo Y todo este show Creo que se la mamó Él está ahí de viaje Y yo acá Rompiendo No me la madre Queriendo sacar buenos videos Para ustedes Pero pues ya saben Andamos muy enfermos Nos dio como Pues quién sabe qué Algo Algo Pero mañana vamos a traer Gears of War 4, gente Y les explicaré Cómo va a estar el show Del stream Así que, gente Eso está bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau Tchau Tchau Gracias.